En relaciones peligrosos, con todo esto terribles de negocios turbios, y llegarán golpes donde más duelo, y esta patina que no está en el negocio, por favor no vale a más, porque en el bajo vuelo, yo sabría que iba a ser para los pasos, las semanas que pasan con Con la vida, generaciones peligrosas.